Mucha atención, el periódico El País de España publica en este momento en la primera página de su diario virtual una foto y un título en el que afirma que el coronel Muammar Gaddafi está muerto. La imagen fue distribuida por la agencia AP. Muerte de Gaddafi en Sirte, así lee este titular y ahí está la foto que muchos en Libia, por lo menos, esperaban ver desde febrero cuando comenzó esta revolución para derrocar al líder que desde el año 69 gobierna ese país. Él se esconde desde que comenzó la revolución que arrancó en Benghazi y después se pasó para Misrata. También el mundo.es tiene esta imagen y es que en cuestión de segundos la foto que están viendo en sus pantallas empieza a dar la vuelta al mundo, los principales diarios del planeta reproduciendo esta imagen, una imagen que se supone fue tomada en las últimas horas en Sirte, donde después de dos meses de intensos combates, los rebeldes libios reportan la muerte de Muammar Gaddafi. ¿Vanessa?